Hola amigos, ¿cómo andan? En este video les voy a mostrar imágenes del sexto encuentro de clásicos y antiguos desarrollado en la localidad de Porteña, provincia de Córdoba. Este hermoso evento contó con la presencia de una gran cantidad de autos, de motos, tractores y millets. Quiero felicitar a todos los integrantes de la agrupación de autos clásicos y antiguos Porteña por la excelente organización y agradecerles por permitirme crear contenido para mi canal de YouTube. Nosotros venimos de Devoto, de provincia de Córdoba, venimos con la Coupé Ford 39 y bueno, venimos a disfrutar de este evento que hacen acá en Porteña, que es muy lindo. Así que parte mía y de todo el grupo, de Devoto, estamos muy agradecidos que nos hayan invitado. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable. Hola, ¿cómo les va? Soy José Luis Viragui, de Devoto, provincia de Córdoba y vine con un Chevrolet Horrot modelo 28. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Muy amable. Buenas, yo soy Claudio, de Balnearia. Hoy vinimos en nuestro Torino, es un Torino TS, modelo 1974, lo tengo hace poco, fue un gusto que nos dimos con mi señora. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Iván Agarroni, acá en la localidad de Porteña. Este es un Mille de Mariano Bachi, de la ciudad de Malagueño, así que le vamos a contar un poco. Tiene un motor Audi 1600, junto al cual corremos en el Mille Litoral, que se corre en Vila. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por estar. Buen día, soy Andrés Bocio, estamos aquí en el encuentro de Porteña, organizado por la gente de Porteña. Y bueno, vine a exponer mi Falcon modelo 72, es un Futura SP. Y bueno, espero que disfruten de todos estos autos antiguos que toda la gente trae y cuida mucho, así que bueno, bienvenidos al encuentro de Porteña y un saludo para todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Realmente te comento que hoy es un día espectacular, ¿no? Porque un día fierrero, nato, para todos los amantes de las motos y de los autos clásicos. Nosotros estamos aquí en la localidad de Porteña, donde hay muchísima, muchísima cantidad de autos con una calidad que es extraordinaria. También hay motos clásicas y antiguas con muchísima calidad. Y bueno, estamos disfrutando realmente de este evento y el agradecimiento a la gente de Porteña por habernos invitado para esta asistencia. y alentar a todos los grupos organizadores de este tipo de encuentros para que esto se siga realizando, ya que esto es realmente entretenido, es educativo, es formativo, es informativo, realmente de una calidad espectacular. Así que bueno, estamos, como te decía, pasando un día grandioso aquí en la localidad de Porteña con los autos y las motos clásicas. Muchas gracias, Raúl. Hola, buen día, ¿cómo va? Bueno, estamos acá pasando un domingo hermoso en Porteña y tengo el honor de poder compartirlo con mi papá, él es mi papá, se llama Mario, yo soy Juan, yo tengo un Falcon modelo 1977 y él tiene un Falcon 1966, el Falcon de él hay mucha historia porque viene de parte de mi abuelo, de única mano, así que bueno, lo más lindo de los fierros es compartirlo con un padre y yo tengo la suerte esa, como quien dice, así que muy agradecido. Muchas gracias. Y ya vamos en el ovo de los papás, el ovo de los ojo. ¡Gracias! Muy buenos días, mi nombre es Juan Ramón Cárcano, soy de la localidad de Brinkman. Estamos en el sexto encuentro de Clásicos y Antiguos de la localidad de Porteña. Bueno, te cuento que hemos venido con un Ford Modelo T Touring del año 1923. Venimos andando de Brinkman, disfrutando realmente del día y venimos a participar y a divertirnos un poco al encuentro de autos. Hola, buenos días, acá le habla Diego de Clásicos y Antiguos de Porteña, acá estamos en el sexto encuentro. Gracias a Dios, un lindo día. Estamos contando con 160 autos y está muy lindo el día. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, estamos acá en el sexto encuentro de Autos Clásicos y Antiguos de Porteña. Bueno, yo estoy teniendo este Chevrolet 38 que correspondía al bisabuelo de mis hijos. Y bueno, lo restauramos completo y bueno, lo venimos exhibiendo en los distintos encuentros. Bueno, hoy nos toca un lindo día para disfrutar acá en familia, donde con el mate, de por medio, con las habilidades conductivas que vamos a tener. Bueno, creo que vamos a pasar un buen momento en familia, ¿no? Bueno, buenas tardes. Soy Ignacio Caffaratti, nieto de Abel. Este auto fue adquirido por mi abuelo porque él siempre tuvo el sueño de hacer un auto de competición. Quería hacer una cupecita, no consiguió en aquel tiempo. Y bueno, consiguió un Falcon. Lo empezó a hacer en el año 2000 y dedicado a otro auto de competición. Luego estuvo parado un tiempo y lo terminó de realizar en el 2010. 27 de septiembre del 2010 fue el primer encuentro que asistimos, Toble San Francisco Miramar. Y bueno, de ahí en mano paramos. Mi abuelo también competió varios tiempos en Rarsia, en los rallies de regularidad. Y bueno, ahora él falleció en el 2020. Así que bueno, nos quedó para nosotros los nietos y toda la familia. Bueno, ahora lo disfrutamos acá con los amigos de los clásicos y tratamos de ir a los encuentros. Este año estuvimos medio ocupados en otras cosas, pero vamos a ver si el año que viene podemos retomar la pasión que tenía él y que también nos motiva a nosotros para seguir haciéndolo. Queremos felicitar a los organizadores y también felicitamos a la Municipalidad de Morteña cuya gestión está a cargo del profesor Carlos Baigón. Esto es de resaltar, de felicitar, realmente de acompañarlos porque no solo reviste para cada uno de ustedes. Hoy decían más de 160 los participantes. Felicitados, felicidades para todos. Buenas tardías, buen regreso a casa y a vivirlo intensamente. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Buen comillas. ¡Gracias! 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 Si te gustó este video no olvides dejarme tu like y si querés suscribirte a mi canal me estarás ayudando a que este proyecto crezca cada día más. ¡Saludos!